Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. El ingreso de uno de los callejones del asentamiento en la segunda avenida y 16 calle de asentamiento Patricia de Arzu, Villa Lobos, 1, zona 12 de Villanueva, bomberos municipales localizaron a una persona fallecida envuelta en sábanas. Esto luego de que la llamada de varios vecinos del sector, agentes de la Policía Nacional Civil, resguardan el área a la espera del Ministerio Público.